Nosotros como unidad magisterial estamos conscientes que es el momento en que el Ministerio de Educación tiene que escuchar nuestra petición, de igual manera el Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial, porque lo que estamos haciendo es generar condiciones para crear una mesa técnica de emergencia, dado que el presupuesto pronto será aprobado y no llevará implícito lo que es el aumento salarial para los educadores. Razón por la cual nosotros en esta ocasión hemos solicitado al señor Ministro de Educación una reunión de carácter urgente. Esperamos al ingeniero Pineda que por favor nos conceda esa reunión y de allí ver y buscar de qué manera podemos crear una estrategia para que se cumpla el artículo 33 de la ley de la carrera docente, que es la que no se viene cumpliendo. Por esa razón consideramos pertinente que en esta ocasión el llamado es para las autoridades, pero también un llamado para el Magisterio Nacional. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para que se cumpla el artículo 33 de la ley de la carrera docente y de esa manera llegar a todos los sectores del Magisterio para que podamos aglutinarnos en el momento oportuno que la unidad magisterial les llame. Compañeros maestros, es hoy o es nunca, estimados maestros y maestras, sabemos que la unidad hace la fuerza y señores titulares, es el momento en que debemos sentarnos. Es el momento de que debemos crear esa mesa técnica para que resolvamos esa dificultad que se tiene que este año se debió haber aplicado el artículo 33 y no se hizo y viene el siguiente año 2024 y de igual manera. Es hoy o es nunca para el Magisterio y es hoy técnicamente para las autoridades que nos sentemos para resolver esa deuda que se tiene con el Magisterio salvadoreño. Una pregunta señor Israel, ¿ustedes han considerado llevar algunas piezas de correspondencia a la Comisión de Presupuestos para ver si ustedes lo escuchan? Sí, es de que se está trabajando en esa dirección como unidad magisterial, pero el llamado es a las autoridades porque ellos tienen, nosotros podemos llevar dos, tres, hasta diez piezas de correspondencia, pero no nos van a hacer caso. Entonces es como que las autoridades, en este caso el ministro de Hacienda, el ministro de Educación y Casa Presidencial tienen que escuchar el clamor que el Magisterio salvadoreño está exigiendo en este momento. No somos nosotros los dirigentes magisteriales los que estamos con deseos de generar problemas al gobierno, no es eso. Son los maestros y maestras que nos exigen que se cumpla la ley de la carrera docente. Si no estuviera establecida en la ley, nosotros no estuviéramos en este momento generando y solicitando esta reunión de carácter urgente.